Mi candidato es Juan Zaragoza. Lo he visto trabajar. Como secretario de Hacienda, siempre fue un aliado nuestro para trabajar con las instituciones, con la salud, con la vivienda, con la educación. Siempre estuvo presente y disponible para buscar alternativas viables para poderle servir a los demás. Así que, en esa capacidad, en esa experiencia, por eso es que mi voto, el voto de Lidia Méndez, es para Juan Zaragoza. Yo te lo garantizo. La garantía de que Juan Zaragoza sea nuestro gobernador de Puerto Rico es única. En estas primarias, vota por el número uno en la papeleta. Yo respaldo a Juan Zaragoza porque tiene la experiencia y la capacidad para levantar a Puerto Rico. Vota por Juan Zaragoza, el número uno. En estas primarias, vota por el número uno en la papeleta.